Es nuestro amor inmenso, es como cielo y mar Sé que tú siempre fuiste mi edad, solo bondad Sé que en la primavera renace la ilusión El solo amor eterno, por siempre vivirá Hace tanto tiempo que te quiero, desde aquel encuentro en venir Sé que no has sentido lo que siento, esa grande luna para amar Hoy que llegó el invierno, estamos al final Sé que me iré primero, te espero en la eternidad Te espero en la eternidad Comenzando la segunda fase del Guzmán 2019 Que los aplausos sean para su anfitriona, Luna Manzanares Buenas, buenísimas noches tengan todos Comenzamos con Te espero en la eternidad Una canción hermosa, conmovedora y eternamente nuestra Si usted cree que las buenas canciones pueden derribar las barreras del tiempo Y revivir esas emociones que usted creía perdidas Entonces quédese con nosotros Segunda fase del concurso de la canción cubana Adolfo Guzmán 2019 Sea usted muy bienvenido Y recuerde, solo aquí se vuelve canción ¿Qué pasa, ascular colaborador habitual adrenalina? Se vuelve canción醒 a憑veripe? Si usted cree que las buenas claseras le fuelen Se vuelve canción, no me vic folgló a alguien comunidad billet strive que sean para caer en la적uja Es raro, cielo, fuerza que afecte con nosotros Raao, tierra y truquesSE Comienza la segunda fase del concurso Adolfo Guzmán 2019. Las canciones hasta ahora aseguradas lucharán por obtener uno de los seis puestos dentro de la gran final. Quienes tendrán la difícil tarea de elegir estas canciones son cinco figuras reconocidísimas del panorama musical cubano. La musicóloga Gianella Pérez Cusa. El maestro Edesio Alejandro. La maestra Beatriz Márquez. El maestro Adalberto Álvarez. Y el cantautor Israel Rojas. Bienvenidos. Les comento a ustedes, jurados, al público del astral y a usted que está en casa, que en esta segunda fase no habrán puntuaciones individuales, sino que al finalizar la noche ellos tendrán que decidir por consenso cuáles dos canciones pasarán directamente a la gran final. Jurado, ¿qué les pueden aconsejar a los concursantes en esta segunda fase? ¿En qué deben poner mayor cuidado? En general, les aconsejaría a todos que disfrutaran lo que van a hacer. Que escucharan la música, que escucharan la orquesta, para que ese disfrute lo puedan transmitir al público. La canción, ya en esta segunda etapa, donde ya hemos visto todas las letras, ya tuvimos la oportunidad de ver en una ocasión la interpretación de todo lo que van a pasar por aquí esta noche, en esta etapa va a ser un poco más exigente, lógicamente. Y el intérprete tiene que poner un poco más, o sea, tiene que poner un extra, porque aunque se evalúa la composición como tal, pero es que la canción es un todo. La canción es la melodía, es la letra, es el arreglo y es la interpretación. O sea que hay que defenderla fuerte. Yo lo que les aconsejo es que la defiendan. O sea que la interpretación tiene un papel crucial. Sí, es importante. Muchas gracias al jurado por sus consejos. Ahora es tiempo de recibir a los competidores de esta noche. Canción Ojalá, autora e intérprete, Jamoe, Janay Simontano. Canción Y lo que tú me faltas, compositor Ramón Andrés, intérprete Omar Ross. Canción Como Una Canción La Vida, autor Oresles Espinosa, en la voz de Yaremi Verde. Canción Haciendo Fe, autores e intérpretes, Tuo Iris. Canción Espera, compositora Arelis Rivero, en la voz de Tania Barona. Todos ellos acompañados por la banda gigante de RTV Comercial, bajo la dirección del maestro Carlos Gaitán. Pero antes de escuchar la primera canción de la noche, recordemos cómo fue su recorrido en la competencia en la primera fase. Antes, en el Guzmán 2019, la canción Ojalá llegó a escena y muchos no pudieron dejar de aplaudir. Wow, Janay Simontano, mira tu público, como lo tienes, chiflando de todo. ¿Qué no me tiene ese valor? El valor de la actuación de ella, el valor de la voz. A mí me gustó mucho. Está dentro de la lógica de lo comercial, pero eso no disminuye para nada su valor musical. Con los halagos llegó el momento de la votación y el jurado dio el veredicto que el público esperaba. Hoy, Janay Simontalbo, Yamoé, vuelve a la escena a demostrar su valor. Tema número 24. La energía se vuelve canción. Fui feliz mientras yo te tenía Eras la ilusión que más quería Palpitaba fuerte el corazón cuando me cantabas la canción No me dejes nunca, 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 nunca Pero un día no sé qué pasó El castillo así se derrumbó No te viento, mira que lloré Pero ya lo ves, me levanté Y vengo a cantar y te esta canción Ojalá que ve tu miento y te llave y te llave y nunca más se trae Ojalá que se hagan a las iguales, iguales Pero que las lías sean mucho más largas Ojalá que pueda mirarte desde arriba y decirte Es como duela en el alma Ojalá que un día te encuentre y te diga Ya no, ya no, ya no me haces falta Me decía siempre que me amaba Que por mí toda su vida daba Que yo era su última mujer Que nunca sintió tanto placer Hasta cuando a mis pies él besaba Pero un día no sé qué pasó El castillo así se derrumbó No te viento, mira que lloré Pero ya lo ves, me levanté Y vengo a cantar esta canción Ojalá que mi miento y te lleve y te lleve Ojalá que se hagan a las iguales, iguales Pero que las mías sean mucho más largas Ojalá que pueda mirarte desde arriba y decirte Es como duela en el alma Ojalá que un día te encuentre y te diga Ya no me haces falta Ya no, ya no, ya no Ya no, ya no, ya no Ya no, ya no, ya no Ya no, ya no me haces falta Ya no, ya no, ya no Ya no, ya no, ya no Ya no, ya no, ya no No me haces falta Ya verás que no Ojalá que mi miento y te lleve y te lleve y te lleve Ya no, ya no, ya no Ya no, ya no, ya no Ya no, ya no, ya no Ya no, ya no me haces falta Ya no, ya no, ya no Ya no, ya no, ya no Ya no, ya no, ya no Ya no, ya no me haces falta Fue la noche levantando pasiones, la primera canción de la noche, felicitaciones, ven para acá, muchas felicidades, mira, te voy a leer dos comentarios que tienes en el sitio web antes de conocer la opinión del jurado. Joan Barroso dijo, la canción tiene un ritmo cadencioso y una hermosa letra, espero que llegue lejos en el concurso. También Amanda González dijo, creo que la canción tiene mucho que dar en la competencia, es pegajosa, bailable y bien cubana, felicitaciones a la compositora e intérprete. Gracias, gracias. Ahí tienes. Ahora sí, jurado, opiniones y empiezo con... Alberto. Yo me atrevería a decir hoy que la defensa, igual que es la primera vez, o sea, la defensa ha sido muy buena y ha defendido su canción. Allí, tanto la proyección escénica, buenísimo. Y hoy es un día en que vamos a tener que escucharlo todo, yo lo quisiera adelantar mucho, yo voy a decir muy bien lo que hiciste, no voy a adelantar mucho más porque tenemos que oír todo lo que falta todavía. Y entonces, pero sí, quiero decirte que la cantaste muy bien, que es una buena canción y que nada, no has defraudado a nadie, estás como la primera vez quizás mejor. Jamó es una artista, ella tiene cosas que le sobran y que otros intérpretes, no de la competencia en general, deberían tener, que es ese dominio escénico. Ahora, en esta altura de la competencia, sí creo que más allá de la envoltura escénica de la canción, nos toca hacer una valoración más exigente. Y en general sí quería sugerirle que, sobre todo en determinados momentos de la canción, en los agudos, que no pellizque las notas, o sea, que la agarre con la afinación. Porque a veces le queda como que, le pasó por arribita a ese momento y se siente, ¿no? Por lo demás, como siempre, muy agradable tu presentación. Yo me sumo a lo que dicen mis compañeros y quería añadir un poquito, hablar del texto de la letra, es un texto típico de una canción con una estructura comercial como esta. Como esta, es un texto directo y fácil de entender, pero a mi gusto yo le hubiese puesto un poquito más de metáfora, lo hubiera hecho un poquito, que le hubiera aportado un poquito más. O sea, está bien que sea directo, pero también podemos trabajar un poquito con las metáforas y hacerlo un poquito más, menos simple, de alguna manera. Igual me sumo, eres una excelente cantante, tienes un dominio del escenario y como dice la canción, que el viento a ti no te lleve, que nos dejes con nosotros aquí para que sigas cantando. Si eso es todo, pues un aplauso para Yamoy, una vez más. Gracias, compañeras. Les recuerdo que al finalizar la noche, el jurado tendrá que decidir por consenso cuáles dos canciones pasarán directamente a la gran final. Ahora queremos honrar la memoria de los Guzmanes a través de sus personas, hombres y mujeres que han participado en este concurso y que atesoran del mismo los mejores recuerdos. Historias de Guzmanes, donde la memoria se vuelve canción. Bueno, yo soy Pancho Amat, crecista, compositor, orquestador y director de mi proyecto en este momento del Cabildo del Son. Además, un viejo amigo del Concurso del Fútbol. Hablando de Junto a Mi Fusil, Mi Son, es una canción de Andrés Pedroso. Un poco el éxito de esa canción está en haber permitido que fuéramos los orquestadores del grupo en aquel entonces, Nelson Díaz que era el pianista y yo que era el director, que arregláramos la canción, la orquestáramos, la selección de Omara y que nosotros trabajáramos la canción de Pedroso, que era un compañero de equipo. Permitió que la canción creciera y alcanzara, bueno, pues, la estatura que alcanzó a alcanzar. El legado más grande de Guzmanes yo creo que es una enseñanza, porque se dieron a conocer muchísimas canciones que después alimentaron el acervo cultural de nosotros, la cancionística cubana. Unamos fuerza precisamente en salvaguardar ese tronco cultural que la historia nos ha bendecido con ella. Que haya mucho concurso de Guzmanes, que se mantenga y que pueda proyectar la cultura nuestra, la canción cubana, el interés, la vocación de los cubanos por hacer música. En esta tierra, no señor. Paloma sobre la frente. En la primera fase del Guzman 2019, los versos de un médico internacionalista se hicieron canción en una de las voces más agradables del concurso. Creo que no le falta a Omarito una excelente interpretación de lo que tú me falas, que es mi canción. Él tiene una voz muy linda. Creo que ha hecho una muy buena defensa, independientemente de que el texto es precioso. A mí me fascina, me parece que es muy bien logrado. Creo que la sobriedad, en este caso, es excelencia. ¡85.8! ¡Felicidades! Esta noche, Omar Ross vuelve a la carga en busca de un boleto que lo lleve directo a la gran final. Tema número 21. Haciendo que la elegancia se vuelva canción. Con lo que tú me faltas, intento el equilibrio de ser y de no ser, saber y no saber. Si soy de piedra a vidrio, con lo que tú me faltas, huele más puro el vino. Las luces del lugar consiguen embriagar el humo del destino. Con lo que tú me faltas, vivo intensamente el resto de mi vida. Con lo que tú me faltas, amanece el mundo justo a mi medida. Con lo que tú me faltas, con lo que tú me faltas, con lo que tú me faltas, por representar el fin. Lo que tú me faltas, huele más puro el vino. Las luces del lugar consiguen embriagar el humo del destino Con lo que tú me faltas vivo intensamente el resto de mi vida Con lo que tú me faltas amanece el mundo justo a mi medida Con lo que tú me faltas la ciudad desierta sonría la aurora Con lo que tú me faltas no representa el fin Con lo que tú me faltas ya soy mejor persona Y he aprendido a esperar para no acelerar el carro de la historia Con lo que tú me faltas llego a sentir alivio Solo de imaginar Lo que pudo pasar de no haberte perdido 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 Lo que pudo pasar, lo que pudo pasar, lo que pudo pasar, tu amor te he perdido. Lo que tú me faltas en la voz de Omar Rosa. ¡Ey, cuánta ignoranza en esa canción! Y qué linda tu interpretación, qué diferente, ¿verdad? Con toda la escenografía. Gracias. Ayudó, ¿no? Te voy a leer dos comentarios que tienes en el sitio web. Que por cierto, tu público te apoya muchísimo. Mira, Jesús dijo, canción con una melodía muy bella y la interpretación es súper estelar. La mejor canción del Guzmán 2019. Pero eso no es todo. Yvonne dijo, esta es la canción que más me ha gustado. La interpretación es espectacular. Muchísimas gracias a Ivonne. Y a Jesús por comentar y por apoyar a Omar. Comenzamos con Beatriz. Yo quiero felicitarte. Tienes una voz muy dulce. Esta es una canción muy bonita con unas imágenes muy sentimentales. Yo quiero decirte que como siempre que trates cuando vuelvas a interpretarla, de hechizarnos a todos con esa bella voz que tú nos has regalado esta noche. Uno de los comentarios que le hice a Omar en la otra ocasión fue que me había gustado mucho la parquedad, la tranquilidad, la sobriedad. Hoy cambió todo y no cambió la interpretación. Creo que creció, no se salió del personaje. Con lo cual le doy la razón a mi compañera Yanela que le sugería un poco más de movimiento. La canción me convence porque es una de las muy buenas canciones que tenemos en el concurso. Con unas construcciones melódicas, armónicas y poéticas realmente convincentes. Y la interpretación de Omar, si la otra vez fue muy buena, ahora tiene el complemento de que toda esta escenografía no le quedó chiquita. Muy por el contrario, supo calzarla bien. Mi opinión es que está dentro de las cosas más hermosas que hemos visto en el Guzmán desde que comenzó la competencia hasta el momento. Es una canción realmente hermosa y desde la presentación anterior estuve muy a favor del bosa como género para acompañar esta canción. Porque el bosa es tan contradictorio como la canción misma. Tiene los mismos ingredientes de nostalgia y tiene los mismos ingredientes de alegría. Entonces he visto evolucionar la interpretación de Omar. Desde la pasada hasta ahora creo que comprendiste que esa es la esencia que tiene la canción. Lo sentí, lo sentí en cómo te sonreías en determinados momentos, en otros entendías que no, que la cuestión tenía que ver más con la pérdida. Y realmente te felicito porque además incluso en tu voz, en tu interpretación, hay mucha más naturalidad, mucha más autenticidad que como te vimos en la primera vez. Felicidades. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Algo más? Si todo está dicho, muchas gracias al jurado. Un aplauso para Omar una vez más. Puedes ir a descansar. Gracias. Ahora le comento que ya son más de 20 las canciones de la historia de los Guzmanes que usted puede escuchar y descargar en nuestro sitio web. Se encuentran, por ejemplo, Argelia Fragoso con Tejiendo un Rostro en la Canción y también el Grupo Manguaré con Mujer Si la Distancia es Esa Huella. También está la diva del Buenavisa Social Club, Omar Aportondo, cantando Junto a Mi Fusil, Misón. Clásicos que usted no puede dejar de escuchar. Canciones que definitivamente nos hicieron mejores. Yo soy Beatriz Márquez, intérprete de la canción cubana. El concurso Adolfo Guzmán ha sido muy importante para mi carrera. En seis ocasiones me presenté defendiendo las obras y en cinco fui premiada. En varias ocasiones defendí la obra de Rember Ewez, que es muy exigente y compleja, pero la disfrutaba muchísimo. A los nuevos talentos les aconsejo que estudien, que se preparen, que es parte fundamental de esta carrera. Quisiera agradecer a todos los compositores que tuve la posibilidad de defender sus obras. Gracias al concurso Adolfo Guzmán. Llega el primer momento especial de la noche en la voz de David Álvarez, presentando mundialmente el disco Felicidades Papá, de la casa disquera Egram. Honrando la obra de un compositor excepcional. Este 18 de diciembre cumpliría 90 años, el gran Alberto Vera. Uno de los autores musicales más queridos y cantados de Cuba, Alberto Vera, es uno de los símbolos de la canción cubana. Con el compositor Giraldo Piloto, creó temas memorables como Solo Contigo Basta, Añorado Encuentro, Fidelidad y Hay que Recordar. Con una excepcional diversidad creativa, Piloto y Vera incursionaron con total elegancia, lo mismo en el bolero y la canción, que en el son, el mambo, la huaracha y hasta el teatro musical. Sobreponiéndose al duro golpe de la muerte de su amigo, Alberto Vera compuso en solitario grandes canciones, entre las que se destaca Amigas, para tres excepcionales intérpretes cubanas. En el Guzmán 2019, el maestro Alberto Vera se vuelve canción. Para sentir amor, hay que sentir así, hay que querer con la ilusión en cada amanecer. Para sentir amor, hay que querer la flor y contemplar con emoción un simple atardecer. Llenarse de dolor, de justa indignación, cuando alguien sufre sin razón por la desigualdad. Negarse a tolerar que exista ese dolor, luchar hasta el final por evitarlo. Para sentir amor, hace falta inquietud, hay que saber que aunque sea un gesto, algo puedes dar. Para sentir amor, no hay que tener el fin, hay que pensar que uno termina y otro ha de empezar. Para sentir amor, toda la vida, hay que vivir muy junto a la verdad. Felicidad, felicidad no has de morir, tú tienes la razón, la de triunfar. Felicidad, hay que seguir así, sembrando amor sin desistir, creando dicha. Sembrando amor, sin desistir jamás, y hacer paisajes de felicidad. Para sentir amor, no hay que vivir muy junto a la verdad. Para sentir amor, no se puede fingir, hay que sentir como en tu sangre corre dignidad. Para sentir amor, no hay que vivir muy junto a la verdad. Para sentir amor, no hay que tener bondad, y dar la mano al que no sabe cómo continuar. Para sentir amor, no hay que temer el fin, hay que pensar que uno termina y otro ha de empezar. Para sentir amor, no hay que tener bondad. Para sentir amor, toda la vida, hay que vivir muy junto a la verdad. Para sentir amor, no se puede fingir, hay que sentir como en tu sangre corre dignidad. Para sentir amor, no hay que vivir muy junto a la verdad. Para sentir amor, no hay que tener bondad, y dar la mano al que no sabe cómo continuar. Para sentir amor, no hay que tener bondad, y dar la mano al que no sabe cómo continuar. Para sentir amor, no hay que temer el fin, hay que pensar que uno termina y otro ha de empezar. Para sentir amor, no hay que tener bondad. Para sentir amor, toda la vida, hay que vivir muy junto a la verdad. Para sentir amor, toda la vida, hay que vivir muy junto a la verdad. Hola, yo soy Remberg Eues, compositor, arreglista, director de orquesta, instrumentista. Mi relación con el Guzmán viene de muy cerca. En primer lugar fue un gran amigo de Adolfo Guzmán y en segundo lugar participé en dos eventos que tuve la suerte de ser premiado a los dos. En uno tuve el premio de la popularidad, premio de orquestación y otro primer premio. Beatriz y yo fuimos compañeros del conservatorio. Realmente tuvimos una relación de amistad muy linda que se conserva hasta hoy. Y participamos juntos en aquel Guzmán inolvidable que fue el Guzmán 80 y realmente cantó como un ángel. Para ganar un premio de la popularidad no hay fórmula, es un misterio. O sea, no es querer ganar ni un premio en ese sentido, ni la popularidad, sino sencillamente dedicarse a hacer su obra. Lo que hace falta es que lo que haga el compositor debe ser con honestidad. En la primera gala del Guzmán 2019, Yaremi Verde engrandeció con su voz el tema como una canción la vida. Canta bellísimo, tiene un timbre bellísimo. Una tesitura un poco difícil, ¿no? Ha llegado a los agudos. Con la alegría del voto que los colocó en el tercer lugar de la noche. 83.2 Autor e intérprete llegan hoy al teatro astral aún más comprometidos. Tema número 19. Porque las canciones son también la vida. Y se abre el escenario, sucede la vida como una canción. Ese tiempo donde triunfa cada sueño de la espera. El fragmento de una ilusión que me apremia y desespera. Quiero, es necesario y debo retomar aquellas cosas del pasado por las que siempre luché. Y sigo pensando que sí, que luchar por estos sueños es lo que yo construí. Caen las luces como otoños sobre mi frente que busca otro horizonte. Que del canto reverdece, ese canto que devuelve lo que en la vida florece. Es necesario y debo retomar aquellas cosas del pasado por las que siempre luché. Que del canto reverdece, ese canto reverdece, ese canto reverdece, ese canto reverdece. Que del canto reverdece, ese canto reverdece, ese canto reverdece, ese canto reverdece, ese canto reverdece. Y sigo pensando que sí, que luchar por estos sueños es lo que yo construí. Tengo mis dos pequeñuelos y un amor que me deambula. En la esperanza del pecho, tengo caminos enteros y un público que saluda. Y sigo pensando que sí, que luchar por estos sueños es lo que yo construí. Era el rumbo y el destino que me trajo hasta aquí. Como una canción de vida se vista y se refleja con el temperamento de Yaremi Verde. Un aplauso para ella una vez más. Felicidades, Yaremi. Adelante, Orestes Espinoza, para que escuches los comentarios que tienes en el sitio web y también la opinión del jurado. Por favor, bienvenido. Miren, Ariam dijo, gracias Yaremi por regalarnos tu talento y entregarte al cantar. Haces brillar la canción como una estrella. Y también Aníbal dijo, para mí Yaremi ya es ganadora y estoy muy orgullosa de ella por ser de Ariguanagua al igual que yo. San Antonio de los Baños te acompaña cada domingo. Eres y serás siempre nuestra gaviotica. ¡Qué bonito! Muchas gracias por seguir a Yaremi y por apoyar nuestro programa. Maestro, por favor. A ver, es una canción difícil, es una canción bonita. Ella hace una maravillosa interpretación. A mí, honestamente, siento que la canción tiene algunos problemas en la estructura. Aunque suena bien, yo siento que está un poco rota la estructura de la canción. Como que se escribió el texto primero y a veces obligaste la melodía un poco. Es mi apreciación, yo no estaba cuando tú la escribías. Pero como que rompiste un poco la melodía para acomodarla al texto. Es también una manera de escribirlo. O sea, no todas las canciones se escribe primero la música y después el texto. Hay alguna que también se escribe el texto primero y después la melodía. La manera no importa, sino para mí lo más importante es cómo fluye la melodía con el texto. Hay una parte que para mí, digamos, es lo que me salva de la canción. Cuando dice caen las luces como otoño sobre mi frente, que es una imagen para mí maravillosa dentro de la canción. Esa es mi opinión. Yaremi tiene una voz direccional potente que se agradece, que enriquece la apuesta. Y aunque a veces en lo personal desearía más colores en función de la letra, en función de lo que dice el texto, más colores, más suavidad. En determinados momentos, no dejo de reconocer que su interpretación demuestra que ella entiende lo que está diciendo. Sí me pasa, como Edesio, que a veces la estructura no me fluye. Aunque también quiero decir que la arreglo. Y en este caso, la dramaturgia de la puesta en escena, entienden que es una canción teatral. Como lo dice su título, como una canción la vida. Está contando una historia y en ese sentido, tanto el arreglo, la forma de los cierres entre los bloques, y también la dramaturgia de la puesta, cuando ella sale del marco. O sea, todo eso ayuda mucho a entender mucho más la canción. Por sí misma, sí creo que a veces esa fluidez, esa secuencia lógica, se rompe. No obstante, me gustó la interpretación y los felicito a ambos. Si todo está dicho, un aplauso para esta canción. Una vez más, muchísimas gracias. Gracias. Ya puede ir a desplazar. Ahora le comento que ya usted puede votar por el Premio de la Popularidad en el Guzmán 2019. Lo puede hacer a través de los SMS, enviando al 8888 el texto evento, espacio Guzmán, y el número de su canción favorita. Lo puede hacer también llamando al siguiente número, 805-48962. Repito, 805-48962. O si no, entrar a nuestra página web www.concursoadolfoguzmán.icrt.cu Ahora, seguimos recogiendo historias de los Guzmán, los recuerdos del concurso de la canción cubana, a través de sus protagonistas. Veamos. Mi nombre es Julio Pulido. Soy director de programas de la televisión cubana. Hago musicales hace muchos años. En cuanto al Guzmán, he tenido la oportunidad de estar desde el primer Guzmán. Mi labor dentro del primer Guzmán era su sermán de la televisión. Había una directora que era la que me daba las órdenes. Ya en la década del 2000, empecé a asumir todos los últimos Guzmánes que se hicieron como director general. De este evento tengo grandes recuerdos, grandes galas que me vienen a la mente. Dígase con Silvio Rodríguez, con el ballet de la televisión cubana, especialmente Cristi Domínguez, con Pacho Alonso. Grandes números que pasaron a la historia. De Manguaré, de Pablo, Tony Pinelli. En general, muchas personas que escribieron grandes canciones y que nunca se me olvidaron. Guzmán y su evento de recuerdo, es decir, concurso a Guzmán, para mí siempre será inolvidable. Y un sueño de papel me fue quemando la ansiedad, si la ternura decidió doblar tu beso con mi voz. Anteriormente, en el Guzmán 2019, dos enamorados honraron al maestro en la forma en que solo ellos pueden hacerlo. Un jurado conmovido opinó... Es una canción bellísima. El texto, las imágenes poéticas que tiene, preciosas. Una canción con una ternura, con una estructura maravillosa. Y con gusto, botón y consecuencia. 89.4 Esta noche, el dúo Iris regresa a la escena para mostrar que la ternura tiene forma de canción. No, no necesito buscarte entre mí muy más. Sí, en el enigma de aquel beso te encontré. Hoy, vivo un sueño con la lira de tu verso. Y a veces solo me pregunto si podré. Yo, vivo un sueño con la ternura, con una ternura, con una ternura, con una ternura. No, no necesito buscarte. No, no necesito buscarte. No, no necesito buscarte. Pero se ve el lugar bajo la piel. Llevo encendida mi juventud para guiarla desde tu luz. Ando cada calle que solías caminar Siento tu presencia en cada esquina siendo fe Sé que tu misterio nunca dejará en vida Pero maldigo a quien te nombres sin saber Sin saber De mi ser que conmigo vives Vivir sin sueños y sin por qué Y en cada trazo de amor correré La distracción y tu estupidez De ti aprendí lo que puedo hacer Mover ciudades bajo la piel Llevo encendida mi juventud Para guiar la vez de tu luz De ti aprendí lo que puedo hacer Mover ciudades bajo la piel Llevo encendida mi juventud Para guiar la vez de tu luz Tú Tú El tubo iris haciendo fe y definitivamente Moviendo ciudades bajo la piel de todos los martianos Muchas gracias por esa interpretación Voy a leerles dos comentarios que tienen en el sitio web Miren Katia dijo Excelente canción para nuestro amigo sincero Gracias al dúo iris por tan bella composición e interpretación Merecen tener un buen lugar en la competencia También Lilita dijo Me sentí frente al memorial al escuchar esta canción Observando la figura de Martí Algo que muy pocas canciones pueden lograr Esa magia de trasladarte a otro sitio Y hacerte la historia como la nana de un cuento Espectacular Muchísimas gracias Muchas gracias Muchas gracias A estos seguidores del dúo iris y del programa Maestro por favor Esta es una de las mejores canciones que yo he escuchado aquí Tengo que decirlo así Es una canción que te mueve el sentimiento Es una canción también hecha con un texto tan bonito Con una interpretación tan magistral como la que ha hecho el dúo Yo solamente le voy a decir felicidades No vamos a hablar mucho ahora Todavía nos queda Tenemos que reunirnos después Y si empezamos desde ahora con las emociones Pero felicidades Es muy linda canción Y merece estar en el lugar que está en el lugar Muchas gracias No, la puesta en escena hoy Yo creo que eso Solamente puede conmover al que tenga el alma de roca Bellísimo lo que ha pasado en el escenario Al menos yo me lleve el guiño Y el cambio que hicieron de la vez anterior En el que Javier es más coqueto con ella Y me gusta porque además Me hermana con lo que decía una de las miembros del jurado al principio No es una canción que se encasilla solamente En la emoción de esta patria o martiana Si no es una visión de alguien Que desde la luz martiana puede ver la vida Para amar, para seguir, para levantarse Como filosofía de vida Entonces más allá de eso La interpretación ha sido maravillosa Estoy absolutamente convencido Comparto por supuesto con el profe Para visitarlos Realmente es una canción muy bella Un homenaje Un bello texto Melodía Vamos a hablar de las voces En el montaje de las voces Ha estado muy bien Como decía en realidad Un cambio para bien Y ellos dos lucen maravillosos En escena Así que mira, muchas felicidades Muchas gracias Muchísimas gracias maestra Si es todo Una linda canción Muy bien estructurada Ya creo que se ha dicho bastante Muy bien lograda Muy bien lograda Todas las imágenes del texto Me encanta Muy bien defendida Bonita melodía Un mensaje que fluye Y llega al corazón Si es todo Un aplauso de nuevo Para el juego Iris Muchas gracias Muchísimas gracias Muchas gracias Pueden ir a disfrutar Muchas gracias En minutos El segundo momento especial de la noche Dedicado a una mujer Que fue toda sentimiento No se vaya Ya regresamos Si te vuelvo a Mi nombre es Roberto Novo Soy trovador Soy de Cienfuegos Con este Guzmán 2019 Es mi quinta Participación En este evento Siempre En calidad de compositor El concurso Adolfo Guzmán Yo creo que ha sido muy importante Para todos los compositores cubanos Pero muy especialmente Para los que como yo Vivimos un poco lejos de La Habana Porque nos ha permitido Traer nuestra obra A los grandes escenarios Y además relacionarnos Con el mundo musical De la capital Que es muy importante Si partimos de que Cuba Es una isla Donde hay grandísimos Compositores musicales Desde un Sindu Aray Hasta Silvio Rodríguez El mismo Guzmán Lecuona Y yo creo que Que tiene que haber un concurso Como el Guzmán Que abrace Esa obra artística Y la pueda enseñar Al mundo Creo que sí Que el Guzmán es muy importante En la tercera gala del Guzmán 2019 Dos mujeres se unieron Para poner el rostro femenino del song Al centro de la escena Sabe como dice Fabri Ay mamá Esto se ha puesto Una buena canción Detiene el tiempo Y eso fue lo que a mi me pasó Y creo que se reflejó En los aplausos de la gente también Y un jurado convencido Le otorgó la votación que merecía 82.6 Hoy regresa Tania Varona Para poner su voz en competencia Esta noche La canción número 4 Busca su sitio En el alma del son Un grupo para allá Semana, donde la imaginación Y mi amor Espera Aún tenemos todo el tiempo de la vida Para darle riendas al amor No temas que bien vale la pena Estas emociones borras, y sabores Y las penas en el corazón nos quedan Un camino más largo y ancho Que el camino que se recorrió No pienses que voy a volar Te guste en el instante En que el viento sopla tu favor Tengo entre mis manos primavera Y un torrente de ilusiones Que describen su caudal Tengo una poesía enamorada Tengo sed de tu mirada Insaciable que no por tu voz Que quiero escuchar Tengo mil razones para darte Mis excesos y un instante Bastarían esas cosas por tu amor Ay amor, ay amor, ay amor, ay amor, ay amor Para amar nunca es tarde Para amar nunca es tarde Nos quedan Un camino más largo y ancho Que el camino que se recorrió No pienses No pienses que voy a volar Te guste en el instante Tengo mil razones para darte Tengo mil razones para darte Mis excesos y un instante Bastarían esas cosas por tu amor Ay amor, ay amor, ay amor, ay amor, ay amor, ay amor Para amar nunca es tarde Para amar nunca es tarde Aún tenemos todo el tiempo que no es tarde Aún tenemos todo el tiempo de la vida Tengo para darte tantas noches de placer ¿Qué más te puedo ofrecer? ¿Qué más te puedo ofrecer? Te espero Mi corazón a cada constante Oye, para ti Tengo entre mis manos 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 Cien por ciento te amaré Y no habrá razones para que yo Vivamos separados otra vez Cien por ciento Cien por ciento te amaré Y espera, aún tenemos todo el tiempo de la vida Para amar nunca es tarde 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 ¡Aplausos! 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 auténtica interpretación. Duele mucho, duele sentirse tan sola. Nada nace en mi alma más que este sufrir. ¿Quieres vivir a tan fracaso? ¿Quieres sentir inútil? Mis brazos. Duele mucho, duele verte sin regreso. Saber que llega el fin de todos tus besos. Que por mi culpa que estoy hoy padeciendo mi suerte. Duele mucho ser como soy. Duele, duele, vivi. Duele, duele, vivi. Duele, vivi. Duele, vivi. Duele, vivi. Duele, vivi. Duele, vivi. Tú no sabes nada del amor. Eres como un ave a la deriva. ¿Qué va por el mundo sin razón? ¿Qué sabes tú? Lo que es estar enamorada ¿Qué sabes tú? Lo que es estar ilusionada ¿Qué sabes tú? Lo que es sufrir por un cariño ¿Qué sabes tú? Lo que es llorar igual que un niño ¿Qué sabes tú? Lo que es pasar la noche en vela ¿Qué sabes tú? Lo que es querer Sí que te quiero ¿Qué sabes tú? Lo que es tener la fe perdida ¿Qué sabes tú? Si tú no sabes nada De la vida Vaya Amame como soy Tómame sin temor Tócame con amor Que voy a perder la calma Bésame con pasión Trátame con dulzor Mírame por favor Que quiero llegar a tu alma Amar es un laberinto Que nunca había conocido Desde que yo vi contigo Quiero romper ese mito Quiero salir de tu mano Venciendo todos los ritos Quiero gritar que te amo Y que todos oigan Y grito Amame como soy Tómame sin temor Tócame con amor Que voy a perder la calma Que voy a perder la calma Ay Bésame con pasión Trátame con dulzor Mírame por favor Que quiero llegar a tu alma Lo bello es lo que ha nacido Lo bello es lo que ha nacido Del más puro sentimiento Lo bello lo llevo dentro Lo bello nace contigo Yo quiero sientas conmigo Tan bello como yo siento Juntar estos sentimientos Juntar estos sentimientos Y hacer más bello el camino Juntar estos sentimientos Y hacer más bello el camino Vamos a ver De lo que te has perdido La noche de anoche Por no estar conmigo De lo que te has perdido Yo con tanto fuego Y tú pasando frío De lo que te has perdido La noche de anoche Por no estar conmigo De lo que te has perdido Yo con tanto fuego Y tú pasando frío Ay romántica Anoche me sentí romántica No sé el brillo de la luna Ni la canción que tú a mí me cantabas Ay romántica Sintiendo como si volara Hasta querer imaginarme Tu cabeza sobre mi almohada De lo que te has perdido La noche de anoche Por no estar conmigo De lo que te has perdido Yo con tanto fuego Y tú pasando frío De lo que te has perdido La noche de anoche Por no estar conmigo De lo que te has perdido Yo con tanto fuego Y tú pasando frío Yo con tanto fuego Y tú pasando frío Que te has perdido Oh Hay el Alberto ¡Nadito! Pasando frío Y el Jolito Sabrosura Pasando frío Pasando frío Pasando frío Con el palitillo sin abrigo Pasando frío De lo que te has perdido Pasando frío Aunque lejos estemos tú y yo Pasando frío Aquí estoy esperando Pasando frío Si no llega yo me busco otro Pasando frío ¿Cómo es? Pasando frío Atención Momento de la decisión final Cinco canciones en escena Pero solo dos serán finalistas Primera canción elegida Yanela, por favor Sin dar a conocer el nombre de la canción ¿Pudieras fundamentar la decisión del jurado? Momento difícil para nosotros también Pero bueno, esta primera canción Ha sido seleccionada Para que pase A la próxima fase del concurso Porque es uno de los textos Mejores escritos del concurso Porque tiene una riqueza de significados Una polisemia en su mensaje Porque ha crecido en el dominio escénico Entre ambas presentaciones Y porque nos ha ofrecido Desde el punto de vista vocal Una interpretación impecable Desde la primera vez Entonces, estamos listos Para conocer la primera canción finalista Del Guzmán 2019 Maestro Adalberto, por favor La primera canción finalista Comienza diciendo No, no necesito buscarte entre mil poesas Primera canción finalista Del Guzmán 2019 Tu oiris Haciendo fe Un aplauso para ellos Felicitaciones Porque están en la gran final Del Guzmán 2019 Por favor Pueden ir a descansar Felicitaciones Atención Momento de conocer La segunda canción finalista Del Guzmán 2019 Maestro Edesio, por favor Sin develar el nombre de la canción Por favor, juntamente La decisión del jurado La segunda canción Que pasa Como finalista A Guzmán Quiero decir que es una linda canción De amor y desamor Una bonita melodía Una estructura lógica Y muy bien interpretada Y hay algo que quiero destacar Y es que es una canción Que además de utilizar símbolos Utiliza un recurso Que es muy útil Y que muchos grandes compositores Los tienen en sus canciones Para darle un alto vuelo Este recurso se llama Oximoron Y es una paradoja de palabras O sea, dos conceptos Que son contradictorios Y opuestos entre sí Pero que genera la idea De algo imposible Y absurdo Pero que se admite Desde la metáfora Es un recurso sencillo Cuando lo usamos bien Y le da generalmente A las canciones Mucho vuelo poético Me parece muy bien logrado El efecto de su uso En esta canción Es momento de conocer La segunda canción finalista Del Guzmán 2019 Canción Lo que tú me faltas Felicitaciones a Omar Ross Felicitaciones Segunda canción finalista Segunda canción finalista En el Guzmán 2019 Felicitaciones Lamentablemente Debemos decir adiós A estos concursantes Pero no lo hacemos Con tristeza No Estoy muy segura De que sus canciones Serán parte De la banda sonora De la vida De muchos cubanos Gracias por el talento Gracias por la entrega Gracias por tanto esfuerzo Y sobre todo Muchas gracias Por la pasión Por la música Israel Tiene algo que decirles Si, quiero decirles que Fue bien complicado Para nosotros No hubo Se puede decir que no hubo Consenso Unánime Fue bien peleada La discusión Lo cual indica La calidad de las obras Que nos ha tocado Esta noche Juzgar Ya nadie sin montarlo Ya más nunca va a ser Ya nadie sin montarlo Esa va a ser Llamó desde ahora Hasta 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 que ella lo decida Porque tiene un talento Brutal, tremendo Ella lo sabe Y el público Lo ha podido juzgar Por su propio Por sus propias presentaciones Por su propia actuación Yo creo que ninguno De los compositores Que está aquí Que esta noche Nos abandonan Debe sentir Que ha perdido nada Esas canciones No tenían rostro Hoy no solamente Tienen un rostro Hoy La sociedad El lugar donde viven Los reconoce Por lo que hacen Ya son compositores Que pueden decir De entre 800 obras Las muestras No solamente participaron En el concurso Sino además Que fueron capaces De pasar una primera etapa Y las otras intérpretes Que la han defendido Con el alma Con el corazón Verdaderamente Nos pusieron La pista muy caliente Las tres son grandes cantantes Y bueno Pues lo único Que le podemos desear Es mucha suerte Aquí nadie pierde Aquí todos Ellos han ganado Y espero que haya ganado La música cubana La canción cubana contemporánea Muchísimas gracias Otro fortísimo aplauso Para estas canciones Que dicen adiós al Guzmán Pero quedan en nuestros corazones Por favor Abandonen el escenario Muchas gracias Y así termina Una de las noches Más densas Del Guzmán 2019 La próxima semana Cinco canciones Tomarán la escena Pero solo dos Pasarán a ser finalistas Usted Únase a nosotros Todos los domingos A las 8 y 30 de la noche Por Cuba Visión Y Cuba Visión Plus Somos el Guzmán 2019 Buscando las canciones Que nos hacen mejores Hasta la próxima ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!